La Casa La Catalina 3 ofrece un alojamiento con una decoración clásica en Veseite y vistas a las montañas de puertos de Veseite. Esta casa rural incluye chimenea, bañera de hidromasaje, televisión de pantalla plana y zona de cocina totalmente equipada con cafetera y lavavajillas. Además, dispone de baño con ducha y secador de pelo. El Cañón del Parrizal se halla a 5 kilómetros y la ruta de senderismo GR8 atraviesa Veseite. También podrá practicar otras actividades en la región, como ciclismo de montaña y escalada en roca. Alcañiz está a 40 kilómetros y Reus, a 90 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.